This is the remix mami, el incomparable Apaga la luz en este lugar, por mi flow se deja llevar Con su actitud sensacional me vuelve loco El tsunami Yo, 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 llego el campeón, baby, aquí está tu león Póntate de Lamba pa' darte una ride, ¿entiendes? Ando con Maggie, que nice Tu cuerpo atlético me tiene para México Para bailar contigo necesito el energético Mira cómo se pompea, que ella lo hace pa' que yo la vea Yo soy el tsunami, baby Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea Oye, que nadie Es un momento crítico Me enamoré de su físico Lo menos que quiero es un perreo malo cínico A cualquiera le quita lo de tímido Sube mi ánimo, sigue mi camino Visual ella me dio un cantazo Combina la ropa, asesorio con taco Viene hacia mí, suciada de paso Mucho gusto mega verduo Estabando cansazo La sexy morena parece novela Con piel de canola Bailándose pompea Si la viera como ella me frontea Al momento me pompeo y ella se pompea Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea Es ruta atómica, me la comería toita El fuerte que tiene que negar No sincónica Normalmente reggaetón y la música electrónica Es sexy y en fashion mezclado con gótica Oh Dios, ¿qué pasó aquí? Si mamita estoy hablando de ti Yo estoy pa' ti, dime si tú pa' mí Entonces pues dale pompea Bailando brilla como una estrella fugaz Fugaz, fugaz Apaga la luz en este lugar Por mi voz se deja ya llevar Con su actitud sensacional Me vuelve loco su forma de bailar Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea Si la ve, como bailando se pompea Pa' que la vea